¿Qué más amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí esperando el camarógrafo que siempre me hace los videos que ustedes no los conocen. Hoy primera vez lo van a conocer. Voy a llamarlo porque Hoy Bayupar me dijo que tenía unos radios. Y bueno, voy a comunicarme. Camarógrafo, ¿qué hubo? ¿Dónde anda hermano? Estoy por aquí en la calle camellando. Cuénteme, ¿qué hay para hacer? Oiga, la gente me está pidiendo un video de la Soraki 2918. ¿Me ayuda con eso de una vez? Cuente con eso, parcero. En cinco minutos estoy en el polígono del Bunker SES. Diagonal al batallón La Popa. Lléguese en 30 segundos porque cinco me parece mucho. Listo, cuente con eso. Bueno, vamos a esperarlo muchachos. Ojalá que hermano llegue temprano. Vamos a esperar a ver si llega. Ya llega hermano, ¿dónde anda? ¿Qué tal amigos? Con ustedes, Óscar Jiménez. Amigos, hoy nos encontramos agradecidos porque recibimos una donación por parte del grupo Armas Colombia. Grupo en Guasaca, incluso los voy a dejar acá en la descripción. Para que ustedes se unan, que al debatimos temas de traumática, armas de fuego, normatividad, todo referente, invitado siempre. ¿Qué pasó con el grupo? Hicieron una recoleta de una vaca y me mandaron una caja traumática con la finalidad de hacer un video de una pistola que muchos la han solicitado. ¿Cuál? Como ustedes pueden haber visto el título del video, vamos a ver una famosa turca, que es la Soraki 2918-B. ¿Listo? Es una pistola que tiene una similitud con la Jericó. Muchos hablan de la Jericó. Yo realmente le veo un respirito a la Jericó. Obsérvenla, por favor. Es una pistola bastante ergonómica, porque ya la ha disparado inclusive. Tiene un griff excelente, un griff especial. Su ranurada, o sea, excelente, muy estéticamente bonita, como ustedes la pueden observar. ¿Qué más tiene ella? Su seguro ambidiestro. Observen acá, izquierdo y derecho ambidiestro. Su uña extractora solamente posee una. Es muy cuadrada la pistola. Tiene un red picatinny de 22 milímetros. Su alza de mira, tanto trasera como delantera, ustedes pueden ver, son bastante grandes. Algo que se le vale también es de que viene totalmente negra, porque en algunas pistolas con tipo pasta o tipo polímero, vienen aquí con eso cromado, toda esta viene toda negra. Una espiga totalmente relajante, me agrada la espiga que posee. Como les iba contando a ustedes, ella posee lo que es, observen acá, un tipo de huequito. El cual ese hueco tiene la finalidad, digamos, de sostenerla, de soportarla, llevarla, por ejemplo, en un ancor docito de seguridad. Eso lo utilizan mucho las fuerzas armadas con sus armas letales. Pero en sí, esta tiene este, que se asimila mucho. Es una pistola que es réplica, como les iba diciendo, de una tipo Jericó. Me agrada mucho su empuñadura, realmente. Sus proveedores, obsérvenlo. Unos proveedores que en realidad son muy bacanos. Son metálicos. Esos son metálicos, no son zamak. Y la tapa, si es una tapa tipo polímero, tipo pasta. ¿Listo? Hay que tener presente eso. En el cargue, no es como tan duro, como tan pesado, o reforzado. Es suavecito. Me agrada el cargue. Bueno, el recoil del disparo, observemos acá. Es en acción simple, es bastante suave. La repetición. Es bastante suave. Pero en acción doble, sí hay un poquito de fuerza que toca hacer. Tiene ese primo problema que posee lo que es la Retail S2022. Que en acción doble, al final sí es un poquito duro. No tanto como la Retail, pero sí se asemeja un poquito la parte de esa. La empuñadora sí me siento relajado. Lo único que le pongo negativo a esa pistola, ¿qué es? Solamente viene con un proveedor. Es lo único que le pongo negativo. No he presenciado ni tampoco me he enterado de fallas. Realmente, o sea, pistola es muy buena. Vamos a probarla, muchachos. Quiero también hacer una pauta publicitaria, porque esa es la persona que me está ayudando con la edición de los videos, que hace parte del grupo. Es mi amigo Jonathan, de Tu Huella Design. Es una empresa en Valledupar, que también hace envíos a nivel nacional en parte publicitaria, asesoría en parte publicitaria. Si usted tiene una empresa y quiere mejorar su publicidad, su asesoría y lo demás, Tu Huella Design es la opción que está ahorita de moda. En Valledupar Tu Huella Design es una calidad de marca. Entonces, si ustedes quieren, aquí les voy a dejar la marca, el Instagram, el teléfono para que se contrate con él, tarjetas de empresa, lo que ustedes deseen. Él me hace incluso publicidad. Vamos allá de una vez. Vamos a probarla con cinco cartuchos, con lo que voy a decir, oscursante de precisión. Poseemos buen comportamiento del arma, porque está dejando la recámara abierta. Listo. Jamelo. Mételo en esa parte. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Va a verificar acá? No, no pasó nada. No hay cacha. Vamos a ver directamente. ¿Cómo no fue? Entonces encontramos, son cinco disparos, cinco proyectiles. Uno, dos, tres. Gruparo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Bueno, en la agrupación hay una variable con no excursan. Se está disparando más o menos, pero en sí se está agrupando. Ya toca conocer más la pezola, pero en sí está teniendo un buen comportamiento el arma. Ahora vamos a probarla con la munición Rubberborn. Listo. Lo mismo cinco cartuchos, cinco proyectiles, para saber cómo se está comportando. Aquí rápidamente. Vamos a llenar el hueco acá. Acaba de resaltar que hacemos también la publicidad a la tienda Joven Bayudupar, la que nos provee siempre la munición y lo demás. Y las que también lo asesoramos. Si ustedes también desean comprar y tienen alguna duda, escríbanme en mi Instagram. Aquí lo voy a dejar para que cualquier cosita me escribe y también me siga. Invito a compartir el video, darle me gusta, no me gusta si desean, no hay ningún problema. Entonces seguimos con Rubberborn. Cinco proyectiles, señores. Vamos rápidamente. La Rubberborn siempre se caracteriza porque tiene más cantidad de pólvora, pero una pólvora un poquito más cochina. ¿Por qué digo más cochina? Porque es mucha pólvora la que hace el arma al momento de la explosión. Es muy fuerte. Cinco proyectiles Rubberborn. Con Rubberborn. Muy bien. Observemos acá. El mismo comportamiento. Verificamos de una vez. Listo. Está bien. Vamos a verificar. Bueno, nos encontramos que con Rubberborn tiene un poco de alza. Se comporta de la manera diferente, como ustedes pueden observar. El disparo es un poco desviado hacia arriba. En sí, bueno, hay variables en el disparo. Pero aquí se está comportando mejor con los cortas, señores. Eso es lo que estamos encontrando. Como les dije, yo había tenido la oportunidad de haberla probado anteriormente y no había presentado fallas, pero la primera vez que la utilizó con Rubberborn y no me deja, bueno, me deja un poco disolucionado con la agrupación en precisión. Vamos a probar la famosa Kaiser. Cinco proyectiles. Vamos a ver cómo se comporta la Kaiser, señores. Cabe resaltar que la parte de la precisión, perdón, del retroceso, no es tan duro, es muy suave, que es algo que punto a favor que le podemos dar. Kaiser. En la Kaiser poseemos falla, observemos. Ni siquiera botó el casquillo, la vainilla, observen. Vamos a seguir dándole para ver. Yo creo que es por la calidad de cartucho que es Kaiser. Sí, lo mismo, observemos. Con Kaiser así no está comportándose de buena manera. Esta sí le disparó es normal. Lo voy a trabar con Kaiser. Bueno, ahí la botó. Con Kaiser, doñor. Kaiser, otra vez, dice la fama, descartada en otra pistola. Vamos a verificar. También la precisión con Kaiser no fue tan buena. Bueno, observemos acá que... No, Kaiser descartada. Incluso, no voy a hacer tiro de rapidez con Kaiser, por lo mismo, por lo que se está comportando. Más bien voy a hacer, voy a sumarle uno a Cabox Cursal y a Rubel. Lo que vamos haciendo, vamos a hacer con Os Cursal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Verifiquemos que todo sea no es Cursal, sino que lo revolví. Os Cursal, no este es Jazz. Vamos a ver aquí directamente, Jazz. Os Cursal, Os Cursal, Os Cursal, Os Cursal, Os Cursal, Os Cursal. Jazz. Le vamos a verificar acá. Os Cursal. Rápidamente. Os Cursal. Dos, cuatro, seis, siete. Siete disparos rápidos vamos a hacer. ¿Listo, señores? Con munición Os Cursal. Voy a alinearlo. Esta vez voy a cambiar la metodología. No reacción, sino cargo, alineo y disparo. Encontramos una falla. Puede ser el cartucho. Otro, veinticuco, aquí verifico. Vamos a repetir la prueba. Identificamos boca de juego, si no presentamos tampoco nada. Vamos a ver. Más afirmativo. Pudo haber sido un cartucho defectuoso, como puede pasarle cualquier pistola, cualquier arma. En la Os Cursal hubo un defecto. Arma que quedó bien. ¿Listo? Siete proyectiles de rapidez. Observen esta maravilla. Con los siete proyectiles, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo. Muy bien. Punto a favor de la Os Cursal, pero con duda porque se quedó con uno encasquillado. No traba porque no, lo que la gente dice, no, el cartucho no se traba. Bueno, encasquillado. Encontramos una Diana. Muy bien. Nueve, excelente. Encontramos también otro nueve. Otro nueve. Y otro nueve y un ocho. Bueno. Con la Os Cursal se comportó bien. Tuvo una falla. Mi concepto técnico es de que hubo un cartucho defectuoso. Vamos a ver acá. Ahora con siete peros. Con siete peros de Rubel Ball. Listo. Entonces ya saben que con Kaiser, descartada. Oyeron, señores. Mezcantada con Kaiser. Ustedes no es recomendada. Vamos a ver. Otro me entico. Otro me entico que se está quedando. Yo no entiendo por qué se está quedando. Si ahorita con la. Puede de malcarga o que puede ser. Ah, claro. Observemos acá. Un cartucho defectuoso. Sigue como está maltratado. Eso también le impide que el arma a veces cargue de la mejor manera, señores. Ahora sí. El cartucho está defectuoso. Vamos a ver de una vez. Siete cartuchos. Listo. El olor a pólvora, a los que a muchos les gusta. Vamos a ver cómo se comportó con Rubel Ball. Bueno, con Rubel Ball ha sido una mercocha, como digamos por ahí. Observemos. Uno por fuera, vea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pésimo con Rubel Ball. Señores, una vez más, damos por ganador la munición Rubel Ball en la potencia y en la precisión. Yo siempre recomiendo que en la munición Rubel Ball nos centremos de que... Perdón, la Oskursan, que es verdad, que ganó, perdón. La munición Oskursan no pega tan duro como la Rubel Ball. Pero si es precisa, si es buena marca, se adapta en algunas pistolas muy bien. La mayoría de las pistolas se adapta sin ningún problema. La Oskursan es la recomendada. Muchachos, encontramos entonces que con Oskursan sacó el primer puesto, Rubel Ball en el segundo puesto. Kaizer, cuarto puesto porque el tercer puesto no se lo merece directamente por las fallas que tuvo. La pistola se comportó de la buena manera, hubo fallas, pero ya sabemos que es del cartucho defectuoso, que incluso voy a volver a mostrar por acá rápidamente. ¿Veis de acá? No se ve casi. Puede estar afectado. A veces, cuando está tallado o cosas así por el estilo, en su retroceso, su carga puede afectar. Muchachos, Soraki 29-18B Me gustó. Le doy un puntaje de un 10. Le doy un puntaje de un 10, por ejemplo, le doy un 8. 8 tirando 8 y media. Opinión personal, no sé ustedes qué piensas sobre la Soraki. Dejen aquí en los comentarios. Como siempre, su servidor Oscar Jiménez, les agradezco por haber visto el video. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.